Mike McClellan y su esposa fueron asesinados en su propia casa en Texas. Él era fiscal de distrito del condado de Kaufman. Agentes de la policía descubrieron los cadáveres en su domicilio, ubicado en la localidad de Forney. 24 horas después del hallazgo, se supo que la puerta de la vivienda de las víctimas había sido forzada. El multihomicidio se consumó dos meses después de que Mark Hayes, fiscal asistente que trabajaba a las órdenes de McClellan, fuera asesinado a tiros en el estacionamiento del condado. El fiscal de distrito había señalado que encarcelaría a quien mató a uno de sus principales colaboradores. Ahora la nueva víctima fue el propio fiscal y su esposa. La hipótesis de la investigación giraba en torno a una pandilla. En concreto, a la agrupación de ideología supremacista blanca que se hace llamar Hermandad Aria. Es una pandilla basada en las prisiones de Texas y el suroeste de Estados Unidos. El fiscal McClellan había comenzado una verdadera cacería contra ellos, quienes realizaron varios asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas. Estuvo a cargo de acusaciones contra 34 miembros de la hermandad. Pero las investigaciones han dado un nuevo giro al incluir como sospechosos a los cárteles mexicanos. Así lo señaló el gobernador de Texas, Rick Perry, quien pareció restar importancia a la organización racista Hermandad Aria. Las autoridades han identificado al norte de Texas, principalmente las ciudades de Dallas y Fort Worth, como un centro de contrabando de drogas operado por cárteles mexicanos. También se tienen evidencias de que la Hermandad Aria de Texas, a pesar de su historia racista, ha establecido relaciones de negocios con dichos cárteles. Estadísticas de la DEA revelan una creciente presencia en las ciudades de Estados Unidos. En 2008 lo reportaron en 230 comunidades. Esa cifra subió a 1.200 en 2011, el año más reciente para el cual hay estadísticas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas teme que una creciente actividad de los cárteles pueda generar mayor violencia. En declaraciones a una cadena de televisión, Rick Perry dijo conocer que los cárteles mexicanos están muy activos en la Unión Americana. Luego refirió que el programa con la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos es un fracaso federal. Cierto o no, lo que sí se sabe es que involucrar a la delincuencia organizada mexicana en el asesinato de un funcionario en los Estados Unidos como Macleeland es un hecho sin precedentes. Los cárteles mexicanos de la droga son para Texas su principal amenaza. Así lo señaló un reporte de inteligencia divulgado a finales de marzo. Seis de los ocho cárteles que actualmente tienen mando y control hacia Estados Unidos operan precisamente ahí. El tráfico de drogas desde hace muchos años se ha convertido en un negocio transnacional. La droga se pasa de un lado a otro y con ello deja huellas de sangre, asesinatos y disputas. Estados Unidos no se escapa a esta problemática y Texas tampoco. En septiembre de 2012, Juan Roberto Rincón Rincón fue declarado culpable por los delitos de narcotráfico y asociación delictuosa. Rincón, de 41 años, había logrado controlar el trasiego de drogas rumbo a Estados Unidos a través del río Bravo y Texas. El hoy sentenciado era uno de los hombres del cártel del Golfo y distribuía cocaína y marihuana. También en el 2009, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red de traficantes ligados a los Zetas. La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos señaló que sus agentes arrestaron a 30 narcotraficantes que operaban para ese cártel en Texas. Los detenidos fueron acusados de conspirar para transportar indocumentados, inmigrantes y drogas ilícitas. Entre los que comparecieron en el tribunal se encontraban dos presuntos cabecillas que trabajaban para los Zetas. En el resumen de amenazas a la seguridad pública de ese estado, pone al narco mexicano como su principal dolor de cabeza. Señala que cada grupo delictivo se divide un territorio diferente. Así, el cártel de Juárez se apodera de El Paso, la familia michoacana de Dallas, los Zetas de Austin, el cártel del Golfo de San Antonio y el de Sinaloa de Laredo. El documento apunta a que los narcotraficantes mexicanos han convertido a Texas en su centro de operación. Así, no solo se dedican a traficar cocaína, marihuana y metanfetaminas, sino que también controlan el tráfico de indocumentados, inmigrantes y venta de armas. También incursionan en el lavado de dinero, robo de vehículos de carga y extorsiones. El informe señala la preocupación para las autoridades estadounidenses de las nuevas tácticas del narco mexicano. Utilizan armamento militar, coches bomba, granadas y artefactos explosivos propios. Mejoran sus tácticas y también sus alianzas criminales. El narco mexicano estrecha la mano en Texas con pandillas locales como Tango Blast, Texas Syndicate, Barrio Azteca y las Tex Mexican Mafia. La incursión es extensa, así como su cadena delictiva. Los casos se plasman en el informe de seguridad de Texas que dan una muestra de lo que ocurre en sus condados. Entrenan niños, corrompen policías y crean sus propios artefactos explosivos. Son los tentáculos del narcotráfico que cruza fronteras, en este caso, en Texas.